Win Cada blanco de mi mente Se vuelve color con verde Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesaremos Que que dividen nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Mi amor Que me abres con tu boca Mi amor Que me abres con tu cielo Me enamora Que le dicen a tu bema soñadora Esperanza de mis ojos Sé que mi vida no tiene sentido Sé que mi vida es como un gran bovino De cenizas que se van Otro viento Otro viento Yo no sé si te merezco Solo sé que hay un deseo Que le desluza mi vida En los días penideros Le me mueve los labios Pero digo bien despacio Por el resto de mis días Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas Tantas cosas que me gustan Hoy de ti Me enamor Que me abres con tu boca Soñadora Soñadora Esperanza de mis ojos Sé que mi vida no tiene sentido Sé que mi vida es como un gran bovino De cenizas que se van Oh, oh, oh Hombrelo como el tiempo ¿Puedo subirlo? Soñadora 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 Soñadora